te va a gustar muy buena gente pues nada vamos a hacer una reacción a una canción a un grupo no no sé qué decir no sé dulce como ronaldo a la canción clandestina o a ver es que yo aquí tengo un pequeño problema con mi mente porque yo soy muy tonto ya lo sabéis a la canción se llama clandestina o es unas artistas que cantan en grupo que se llaman clandestina porque yo el vídeo pone clandestina y ya está ni nada más lo que sí que sé que me lo ha apuntado sé en quiénes cantan y por el orden que cantan vale es bebé bray cínica bebé gaby hans rosa pandora lorna lorna si lorna lorna la que cantaba esto esa lorna maría lola de casa de casa xairi y xibriana y mili mili valili no esta es la hija de otro artista que es el panameño que estás para el panameño si hay el panameño el admirante para meño pero que se llama el admirante bastante conocido y la canción la produce el ian davis el ian davis me parece que es el mismo de ando con los bus me parece me parece ya me lo dejáis por aquí abajo en los comentarios que vosotros sabéis más que yo de estas cosas porque ya sabéis que yo esto me lo ha pasado un suscriptor que me ha dicho son estos los que cantan yo las que cantan que que ya era hora sabes ahora de buen buena música panameña cantada por mujeres que las mujeres nos dan la vida vamos a escuchar la canción pero primero suscríbete dale like y toca la campanita y ahora sí canción el 17º secolo fue fundada la camorra del 1838 y esto es muy recurrente te crees que eres artista porque tienes seguidores pues no no lo eres yo soy más artista y tengo pocos suscriptores palabra debilidad estamos rompiendo las leyes contando pichetes de ascienes o de mesa no te conviene soy clandestina y tengo mis papeles vamos a darle duro así que espero que se quite mujer en la sede sale tú escondite todos escuchamos la mierda que dijiste mi trompa de palopo y no piensa que te radique te fuiste payaso de circo sin chiste cantando lo mismo no me convenciste yo soy ganador con la pd para ahí respira un poquito yo yo sufro mucho cuando hacen esto los cantantes porque me da que se van a que a quien me comí pa pegarme es lo que varios comentan y como no conocen mi lucha llenan su boca y cuentan lo que mejor les parece y más se les acomoda pues vayase acostumbrando regrese y no es por moda soy hereto en las mañanas cuando me levanto saca el micrófono o sea me arrasco un poquito perdón este es esto a ver si me lo aclaráis pero aquí le están dando dos tías a alguien no están repartiendo estopa verás lo bien que yo canto como acá te embrujo con mi encanto caliope de noche e inspiración para rato y en esta colectiva de musas bajo perfil tengo un flow que destruye más que un misil for real venimos repartiendo letra y también cultura cultura dura me gusta la frase que acabas de decir repartiendo letra y cultura dura esta es muy son frases muy muy típicas del rap una cosa que no he dicho que me gusta porque es una canción el rollo son totillas no? porque todas las colaboraciones de este tipo que he estado analizando son totillos menos menos la de estilo de vida panamá creo que es que sale anjuri todas las demás son hombres ya era hora de una canción de este estilo totillas joder son los últimos seremos primero lice mi letra te mata el gueto me llaman los federales que hayan en mi casa mientras los papeles están en el norte en el oeste a mi me le empacan en guerra avisada no muere ni un soldado Sansón perdió la fuerza por andar en... eso que ha dicho que significa a ver si me lo decís lo de mientras los papeles están en el norte eso no lo he entendido cuando dice que los papeles están en el norte es que son legales o... no lo he entendido no lo he entendido no lo he entendido bueno no 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 Sansón no perdió la fuerza por estar enamorado Sansón perdió la fuerza porque le cortaron el pelo le cortaron un trozo de pelo por estar enamorado ¿te va a gustar? pa que mi flow te caiga de donde venimos esto apenas que comienza estamos subiendo y ya eres de presa hoy somos clandestinas mañana somos princesa princesa es la verdad la copy completa ANS para tanto frío vine a poner el calor a tu nube nera viene a la pulse de color me ponen un doble tempo pa ver como yo entro y de una lo reviento la mejor del movimiento como es que paro corto la guache y de nuevo reparo mi lírica suena fuerte cual disparo saben que todos mis versos son finos matando a la liga como alpachino por aquí ha explicado bastante bien esta chica lo que es cantar a doble tempo cantar a doble tempo que es lo que esta haciendo es eso cantar el doble en el mismo tiempo como un tren que nunca se desvía soy la lluvia en tiempos de sequía las barras calientes y la mente muy fría no voy a mentirte siempre he sido real ni hincapié como es si quieres te enseño a jugar ajedrez la reina llego y mate a mate 3 la competencia abajo de mis pies como me ha dicho antes de las barras calientes se refiere a que las barras es donde se escriben las letras y de las barras calientes porque son letras chulas supongo supongo ¿no? mido no cincuenta y nueve letras mido nueve metros soy apocalipsis en la biblia rezo el padre nuestro es talento piensa lento esta fuerte conocimiento a tu corta capacidad los ritos se salen perfecto hoy tapo daré la chica de cerebro casi muerto mucho gusto me presento pandora sin amuleto soy lo que todos querían pero me tenían miedo en la mitología griega soy seu bateón trasero soy la deidad entre ustedes me rezo bueno ya estoy dando cuenta que ya tengo a los putos vecinos tocando los huevos como siempre esto al final voy a bajar con una escopeta y les voy a pegar un tiro a todos me insulto los huevos y me besaran los diez la chica es eminente que se creyó superior por tener diez mil en sus redes antes que se acabe el tiempo le digo fuck ya los haters Lorna sube tus manos al aire foot you are coming dear estamos listos por el party we simply mabado en valer all my lady they twerking all my fella they hustle we catch on this espérate un momento ¿esta es Lorna? esta es la misma Lorna que he cantado al papi chulo check on the island mandamos los kilos pa'l londo subiendo la mano tomando y brindando yo desde arriba te miro pa' abajo aún no han nacido que me he alcanzado no jueguen conmigo sigan soñando en la lista del mundo yo sigo sonando tendencia tiktok como un poco sumando no reparto culo no me ando millando talento me sobra eso lo han notado no somos fiendan parecen prepagos si no muestran teta no suena en la radio te callo el sombrero te lo regalo Tofu y mi su mamá ha llegado de donde venimos esto apenas se comienza estamos subiendo y el eres expresa esto que acaba de decir de que si no muestran tetas no suenan en la radio me voy a aventurar a decir de que esto es que me viene a huevos porque hace poco he grabado colgué el video de Anjuri que se refieren a esta tía ¿no? se refieren a Anjuri por esto de muestras tetas porque no veas como... ¿verdad que sí? me lo decís por abajo a ver si se refiere a esta cantante en concreto o es simplemente al... a esto de que las tías que más se ven son por las que más enseñan hoy somos clandestinas mañana somos princesa princesa es la verdad la copy completa se activaron las diez clandestinas la femina la que tu mente domina le venimos a inyectar a esto adrenalina flow estilo y letra mantente en tu esquina llegó maria lola como samanta sofeola hola no te guíes que no ando sola de la diez yo cargo la pistola querían letra y melodía les tengo a la calle prendía que esos mejores no hagan que me ría lo marcamos como el... si... han guardado un huevo ¿no? oh... que fuerte canta bien la sazón que a muchos le faltan paquetes de esquil como criolla somos candelas que marca y seguro mi cruz taliban a ti te degolla no crean que por ser mujer mi talento es a paro o que menos cuenta porque en el océano es... bueno pues aquí es donde ha hecho ya la reclamación desde el poder de la mujer en el rap lo acaba de dejar bastante claro se acaba la historia esta de que la mujer solo cocina y folla lo ha dicho ella ¿eh? tu calma también desenfrena una gran tormenta todos están avisados al ruedo desigual traje la herramienta yo le llamo trabajo duro y protesta real derrima y la pimienta ay sisviana mi bruja es mala la cargo y dispara la letra que pega atraviesa y mata ratatatatata desbarata no te sorprendas llegó la carraza tengo flow lo manes dicen wow las mujeres traquean cuando aprendo el show que tu sabes del rap si el rap soy yo la dueña de esta vaina coge el dedo lio llego la cabrona demonia a las heres la tiro en amonia siempre lista yo soy una soya eh no lo siento mucho el rap no eres tu el rap escalero tu seras el rap en mujeres pero rap escalero palabra de miller y ademas es el maturo ven como quieras yo tengo pa' todas del infierno me he escapado ni Lucifer me ha ganado mi letra es real lo tuyo he pescado apenas salido y tú te has quedado hola mucho gusto soy mi lidi la niña si no me conoces pues soy una clandestina como día que puyamos bien duro como espina soy la más chiquiti pero firme en la pista disculpa mami pero no compito tu no te das cuenta que pasa nos unimos me tiran duro pero no me hacen ruido la calle está prendida con esta ya nos fuimos callada modo muda no ando en nada tengo puras panes frustradas en cualquier momento explotó y seré una noticia vial las payasas aquí se ha notado bastante la diferencia entre lo que es rapear y cantar al principio estaba rapeando y ahora está cantando cuando rapeas normalmente lo que es es hablar por encima de una canción no estás cantando y aquí está entonando y cuando entonas papel de malas alto voltaje no hay nadie que me agarre voy pa' encima si no importa lo que de mi hablen las mujeres somos serianos somos cobardes si es con una es contada y la caemos en balde yo escribo mi plena mi tinta a la terra tu no te das cuenta este no es mi planeta tiro ranta letra que parece metra y sigo bopeando y te canto a capela yo soy la niña Milly V I Cistiana de Cachaire a la casa pa' María Lola The Real Mami Chula Lorna Rosa Pandora así que pensaba de Stargirl en la casa baby Gaby desde el agua osea me he quedado flipado con el cambio de Lorna eh pero me he quedado flipado del todo pero sigue siendo Lorna sigue cantando bien sigue siendo la reina pa' mi tramitiendo VT cínica en el rap yeah 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 Beybria Elian Davis el mago en los instrumentales Coyote Muse la destina muy buena muy buena esta es una colaboración muy extensa y cada una con su estilo la verdad me he quedado flipado con lo de Lorna porque hace poco he grabado un vídeo para el clásico de Lorna de una canción de Lorna y el cambio es criminal claro que hay que tener en cuenta que han pasado desde la canción que voy a hacer yo hasta ahora casi que quince años creo guapa la canción muy bien muchas colaboraciones le pegan duro y hacen alguna tiradera que como ya os entendéis yo no entiendo no entiendo Hacía tiempo que no lo decía ya hace algunas tiraderas importantes Yo creo que una va para Anjuri No sé por qué Quizás es porque como he grabado hace poco el vídeo Pues cuando ha dicho eso de que solo tienen views Las que enseñan las tetas Y Anjuri está ahora Cuando hice Estaba la número 2 En tendencias en Youtube Y como va medio desnuda dentro del vídeo Porque va medio desnuda A lo mejor lo dicen por esto Ya me lo aclaráis vosotros por aquí abajo En los comentarios Que sabéis que yo siempre los leo todos Bien, esta ha sido la reacción al tema que me habéis pedido Y palabra de Miller